El aumento de combustible y los pasajeros, ahora estamos montando cuatro pasajeros. Todo ha subido y nosotros tenemos ya muchos años cargando pasajeros a 25 pesos y no podemos compensar los gastos del vehículo porque no podemos llenar el agua en el momento que aparece. Los combustibles están demasiado caros, entonces nosotros tenemos el derecho de montar los suficientes pasajeros, entonces hemos tenido la obligación del aumento. Usted sabe que ya tenemos problemas con los aumentos de la comida, los combustibles, la escasez de pasajeros. Muchos problemas en el sistema de transporte ahora mismo. ¿De cuánto será el aumento? Bueno, tengo que decir que es 5 pesos. ¡Suscríbete al canal!